Que lo que es, Magriala, are you ready? Ey, 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 cómo está, todo bien, que lo que, que lo que, estamos bien, que lo que, que lo que, estamos bien, que lo que, que lo que, estamos bien. Bien, 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 bien. Estamos bien, estamos activos, estamos ready, full dress, trip, coño, and top, ievi. Viva dusho y pasa dusho y nega tan osmovie, cada un stop comi da el buon por cumi. Rata ta ta ta, mami, ta boa de acá. Esta el cubo ta mueve, ey, Timmy, te quedas, wa... De dónde está, Puerto Rico o Panamá. Porque ella me pregunta, Cometa, todo bien Que lo que, que lo que, tamo bien Que lo que, que lo que, tamo bien Que lo que, que lo que, tamo bien Bien, 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 bien Pa' la izquierda, pa' la derecha Ven pa' acá, va mamá Demuestro me cometo, mueve tu cintura Tu locura, mamita, se me cura Poco musta cal quemado con ta cana Pa' acá, pa' acá, pa' acá, va boba y ma Talica va y paso fino, bota su aima Venga, trobe pa' mi tiende Cometa, todo bien Que lo que, que lo que, tamo bien Que lo que, que lo que, tamo bien Que lo que, que lo que, tamo bien 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 Bien, 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 bien.